Alcaldía Municipal Con un desfile de la banda marcial del colegio de la presentación y con actividades lúdico-recreativas y eventos deportivos, el alcalde de Ocaña, Yebrail Adalineros, realizó la entrega oficial de la Avenida El Dorado en el sector norte de la ciudad. La obra, que se realizó con recursos propios de la Administración Municipal, pertenecientes a los impuestos que pagan los ocañeros, tuvo una inversión de 131.800.000 pesos. Le entregamos a la comunidad de Ocaña la Avenida El Dorado, una avenida que encontramos hecha hasta la mitad por el anterior gobernador Miguel Morelli, siendo diputado Juan Carlos Arevalo, y nosotros nos apersonamos de ese proyecto y ahora hemos concluido al principio de este año 430 metros lineales de pavimento en una vía extraordinaria que tiene 7 metros de ancho, en donde se invirtieron 130 millones de pesos de los impuestos de la gente de Ocaña. Y además se le hizo bordillos y se le hizo andenes donde podía haberse hecho. Según Adalineros, esta vía hace parte de la estrategia del Plan Maestro de Movilidad del municipio, cuyo propósito fundamental es el de mejorar la movilidad en la ciudad. Establece un anillo, un eje vial en el sector oriental de Ocaña que partiría de la paralela del río Chiquito, que es una vía que ya tenemos terminada en concreto y se le están haciendo obras de arte por 400 millones de pesos de inversión de los impuestos de la gente de Ocaña. Conectaría con el sector de Simón Bolívar, el Carmen, donde hemos invertido 100 millones de pesos de los impuestos de la gente y 300 millones más de la gobernación. Y saldría aquí precisamente a este sector del Dorado, que empalma con la transversal 30 en el punto del colegio de la presentación. Este eje vial es un par vial que va de la mano con el anillo vial de Ocaña, donde estamos haciendo una inversión también. Y ya hicimos 510 millones de pesos en tubería, 650 millones se espera invertir en pavimento del sector del lago Holandia, Juan 23, y que va a permitir, por supuesto, darle una proyección vial inusitada al municipio de Ocaña. Igualmente, dijo que con la adecuación de la vía se logró que los lotes y las casas del barrio El Dorado y barrios circunvecinos se valorizaran y pudieran mejorar la calidad de vida de las familias que allí residen. Acá yo estoy sorprendido en el sector del Dorado. Los lotes que valían 6 millones de pesos ahora valen 12 millones de pesos. Casas que no existían ahora han sido construidas alrededor de la vía. Casas que antes eran de un piso ahora tienen dos pisos y se han modernizado. Es decir, hay un equilibrio y un desarrollo vial muy importante, pero además un desarrollo urbanístico en el sector de Ocaña. De antemano le agradecemos al doctor Ebraíl Alar y a todo su grupo de gabinete por colaborarnos con esta realidad que es algo para nosotros, es un mérito muy grande que le ha dado una vida principalmente a Ocaña. Por su parte, Edwin Payárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Dorado, se mostró agradecido con la primera autoridad del municipio y con su equipo de trabajo por la vía que le entregó no solo al barrio El Dorado, sino a todos los ocañeros. Bueno, en primer lugar, dándole el agradecimiento a Dios, al Todopoderoso, y dándole gracias a Dios por tener una alcaldía como la que tenemos en hoy en día, que se necesitaba de hace rato acá en Ocaña, como un alcalde que se llama Ebraíl Alar, con sus nuevas ideas, haciendo por las clases menos favorecidas. Y la verdad, para nosotros es un mérito tener hoy en día un alcalde como el que tenemos haciendo estas obras tan importantes. Visiblemente emocionado, el líder comunal recordó el lamentable estado que presentaba la vía anteriormente. Porque de hace años veníamos padeciendo que cuando llovía no había quien traficara por esta calle o caminara y así, asesivamente, la verdad que tocaba que envolverle a los niños los zapaticos para que llegaran con los zapatos limpios a los colegios. Y cuando se hacía el verano no nos causaba esas alergias, gripa, porque se levantaba mucho polvo al traficar los carros. ¡Suscríbete al canal! Alcaldía Municipal